La tercera temporada de Mushoku Tensei ya se está produciendo en este momento. Sabemos esto porque al final de la segunda temporada de Mushoku Tensei, el anime reveló esta información. Por lo tanto, estimaría que solo será uno o dos años antes de que se emita la tercera temporada. Aún no sabemos la fecha de estreno, pero dado que Mushoku Tensei solo se retrasó por los confinamientos, es lógico pensar que no tendremos que esperar tanto como dos años completos para la temporada 3. En cuanto a qué tipo de historia tratará la tercera temporada, digamos que será significativamente más llena de acción, y tendrá incluso más momentos intensos y duros. Así que, si te gustó el arco del laberinto, con toda su acción intensa, romance y desarrollo de personajes, esta será una temporada que amarás. Así que no más arcos de historia de banana rota. Además, muchas de las, llamémoslas, cosas controvertidas que el anime suele ilustrar ya están en gran parte detrás de nosotros. Así que si eso te molestó y no puedes soportar las frecuentes controversias sobre Mushoku Tensei, probablemente no será tan malo como en las temporadas uno o dos. Y finalmente, alerta de spoiler, podrías preguntarte si habrá más de Eris que solo tres fotogramas. Y la respuesta es sí, definitivamente. Finalmente veremos lo que Eris hizo mientras Rudy estaba con Sylphie y Roxy. Ok, adiós.